Hace aproximadamente las 9 de la noche de este lunes festivo, un artefacto explosivo irrumpió la tranquilidad de los habitantes del barrio Pueblo Nuevo, en la Diagonal 56, en instalaciones de la empresa Conicer Saz. Lamentablemente hubo un suceso aquí en la carrera 15 con Diagonal 56, todos los vecinos estamos consternados debido a la situación, esto hace rato no se vivía en el barrio, pero quiero hacer un llamado a todas las autoridades para que por favor nos colaboren en mantener la seguridad en el barrio, esto es un barrio tranquilo, un barrio lleno de paz. En video de cámara de seguridad se observa cuando un sujeto con gorra blanca se acerca a las instalaciones de la empresa y pinta un grafiti al parecer alusivo al ELN. Recordemos que semanas anteriores una máquina tipo pajarita de esta empresa contratista fue incinerada en zona rural del vecino municipio de Yondó, Antioquia. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pueblo Nuevo hizo un llamado a las autoridades para que mantenga la tranquilidad en el sector. Queremos hacer un llamado a las autoridades que por favor nos ayuden a mantener la tranquilidad y la paz en el barrio, este es un barrio lleno de paz, lleno de amor y tenemos un parque donde prácticamente los niños están ahí constantemente. Entonces también hago el llamado al diálogo, el diálogo, si tienen esas personas diferencias entre sí mismos por favor utilicen el diálogo para poder solventar sus problemas y poder tener un buen resultado a través del diálogo. Enlace Noticias intentó contactarse con el propietario de la empresa, lo cual no fue posible y no se obtuvo respuesta alguna.